Junio de 1915, el SS Armenian y su tripulación se dirigen desde Estados Unidos e Inglaterra. El barco lleva una carga viviente, más de 1.400 mulas para los campos de batalla de Europa. Un submarino alemán hunde el barco muriendo 29 arrieros estadounidenses y llevándose también al fondo del mar a su inmensa carga de mulas. En Estados Unidos los ánimos ya estaban caldeados. Seis semanas antes, en Lusitania, un lujoso barco de pasajeros había sido hundido. Entre los fallecidos había un buen número de estadounidenses. Fue un escándalo. Cualquier hecho que pusiera en peligro matar a ciudadanos de Estados Unidos tras el hundimiento de Lusitania se habría considerado una catástrofe. El hundimiento del Armenian acaba provocando un incidente internacional. La presión lleva a Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial. Durante casi un siglo, la localización del barco que enarbolaba la bandera del White Star Line, la compañía del Titanic, sigue siendo un misterio. Una búsqueda prolongada durante 20 años resultó infructuosa. Ahora un equipo con el material más avanzado tiene como meta sumergirse en las profundidades y encontrar por fin el Armenian. Misteriosos naufragios. Un pecio lleno de huesos. Un pecio lleno de huesos. En las aguas de la costa norte de Cornualles, Inglaterra, hay muchos barcos hundidos, sobre todo navíos de las dos guerras mundiales del siglo pasado. La mayoría ya están localizados, pero no todos. Hoy un equipo de buceadores recorre 30 kilómetros en busca del Armenian, un gran barco cuya desaparición sigue siendo un misterio. La expedición lo intenta en dos localizaciones. Se trata de dos pecios. Su esperanza es que uno sea el vapor hundido. Los buceadores han persistido en su búsqueda durante los últimos 20 años por una razón añadida. El barco enarbolaba la bandera de la White Star Line, la misma que el famoso Titanic. Casi todos los barcos naufragados en la costa norte de Cornualles son pequeños. Pero durante la Primera Guerra Mundial, se hundieron varios más grandes, casi todos torpedeados por los submarinos alemanes. Entre ellos está el Armenian. Y el Armenian es importante, primero por el hecho de pertenecer a la legendaria White Star Line, y después por ser precisamente el único de esa compañía naufragado en la zona. Ines McCartney, historiador y submarinista de Cornualles, es todo un experto en la localización de pecios en la costa inglesa. Pero hasta el momento, el naufragio del SS Armenia se le resiste. El barco de la White Star Line, de 150 metros de eslora, resulta excepcionalmente difícil de encontrar. A lo largo de los años se ha especulado con varias localizaciones, pero ninguna era correcta. El pradero del Armenian sigue siendo un misterio. Cada vez que se hace un reconocimiento de la zona y aparece un pecio grande, en cualquier lugar, a lo largo de la costa de Cornualles, se espera que sea el Armenian. Siempre hay alguien dispuesto a encontrarlo. No creo que nunca se haya empleado una metodología tan científica como la nuestra para hallar un pecio. Si damos con uno muy grande, tiene que ser el Armenian, pero hasta ahora no ha ocurrido. El equipo de buceo tiene un objetivo complicado, encontrar huesos diseminados por el fondo del mar que serían de las mulas que transportaba el Armenian. El buceador Dan Stevenson baja por el cable guía una cuerda con lastre lanzada sobre el objetivo. Al descender por el cable guía, todos vemos la proa inclinada hacia arriba, delante de nosotros. Sube desde el fondo del mar. El barco está en pie. Las anclas están bien sujetas. Las anclas de reserva están tumbadas sobre la cubierta. Es una visión muy bella. Los agujeros de la cubierta corroída por el paso de los años permiten a los buceadores vislumbrar el pasado. Inician su recorrido a lo largo del casco. No permanecemos mucho tiempo en el fondo. Entre 15 y 18 minutos en el barco hundido. Así que no hemos ido mucho más allá de la sala de calderas. El armenian fue construido por la Leyland Line en 1892. en el famoso astillero de Harlan & Wolfe, Irlanda. En 1903 fue arrendado a la White Star Line, a la que pertenecía en el momento de su punto. Se usó sobre todo para transporte de ganado. A finales de la época victoriana, un barco de 8.250 toneladas se consideraba grande. Se trataba, además, de un buen ejemplo de la tecnología naviera de la época. Era un barco estilizado y elegante, digno, sin duda, de navegar sobre las aguas del Atlántico. El SS Armenian zarpó de Virginia, Estados Unidos, el 17 de junio de 1915, con rumbo a Inglaterra. Además de una tripulación de 72 personas en el barco, viajaban 87 arrieros, casi todos afroamericanos. Las mulas tenían como destino los campos de batalla de Bélgica y Francia. Un submarino alemán sigue al vapor según se aproxima al canal de Bristol. En el puente del Armenian, el capitán Tricky toma un rumbo que pone en peligro al barco y a su tripulación. Julio de 1915. El barco está saliendo del mar de Irlanda y entrando por la parte occidental del canal de Bristol cuando localizan al submarino a babor. ¡Submarino a babor! En ese momento, el capitán tiene la posibilidad de obedecer las señales que le envía el submarino y detenerlo para que lo registren o bien huir. Y huyó. ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡Todo estrigor! El capitán Tricky intenta desesperadamente evitar su captura. Incluso a toda máquina ve que es imposible distanciarse del enemigo. El submarino abre fuego. El submarino persiguió y disparó al Armenian continuadamente, haciendo blanco creo que unas cincuenta y tres veces. Mató a varios miembros de la tripulación que estaban en cubierta. Destruyó la cabina de radio. Los obuses alcanzaron la chimenea, el cuarto de máquinas y el puente. Finalmente, el capitán hizo bandera blanca y tuvo que detener la huida. ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! Una vez que el Armenian se hubo detenido, los alemanes permitieron al resto de la tripulación, incluidos los heridos, subir a los botes salvavidas. Luego hundieron el Armenian con dos torpedos. Se hundió por la popa. Pasados unos minutos, el Armenian desapareció entre las olas. Se dice que algunos arrieros decidieron quedarse con los animales y hundirse con el barco. 29 norteamericanos y 1.400 mulas se perdieron con el barco de la White Star en el mar, en algún punto de la costa de Cornualles. Desde entonces, nadie lo ha visto. ¿Podría ser este el Armenian? Cuando los buceadores inspeccionaban la corroída cubierta, descubrieron unos restos espeluznantes. En la chapa de la cubierta hay muchos agujeros y si se mira a través de estos, se ven huesos. Al principio pensamos que se trataba de huesos humanos, pero al fijarnos más detenidamente nos dimos cuenta de que eran demasiado grandes. Las costillas son muy largas, demasiado largas para pertenecer a seres humanos. Eso hizo que dejáramos de pensar. Es rarísimo encontrar huesos en un naufragio. Precisamente por los huesos, ya que el Armenian era el único barco hundido en la zona que transportaba animales, supusimos que se trataba de su pecio. El equipo tiene una prueba concluyente. Es su primera inmersión, así que ha tenido suerte. Estos huesos podrían ser la prueba que necesitan para identificar los restos del barco. En 1915, el vapor Armenian fue torpedeado y ahora yace en un lugar desconocido de la costa norte de Cornualles. Una nueva expedición tiene como objetivo encontrarlo. Los buceadores descubren varias pistas. Encuentran huesos de animales. Estos requieren un análisis profesional. El navío de la White Star llevaba 1.400 mulas a bordo cuando se hundió. Si estos fueran sus huesos, el equipo habría dado un paso definitivo. Los hallazgos se llevan al laboratorio arqueológico del English Heritage de Pormos, donde un especialista en restos animales determinará su origen. Proviene de los restos de un naufragio que se encontró a unos 80 metros bajo el nivel del mar. Es un fémur, un hueso de la pata trasera izquierda del animal. Comparándolo con este, que es de una ternera, se puede ver que la morfología de ambos huesos es casi idéntica. Aquí tengo un hueso de potro. Se puede observar que el caballo tiene lo que se llama el tercer trocánter, este alargamiento donde se une al músculo. Bien, en la muestra, si es de una mula o de un caballo, tendría que haber un tercer trocánter, que sin embargo no está. Hay otro hueso tomado en la misma inmersión. Se trata de una costilla. Cuando se compara con una de bovino, se puede observar que esta protuberancia se curva de forma similar. Esto es un y-lion que forma parte de la pelvis. Tengo una muestra proveniente de la colección del English Heritage para compararlo. Se puede ver cómo la morfología de estos dos huesos es similar. Definitivamente es de ganado vacuno. Si los restos son de vaca y no de mula, ¿podría tratarse aún así de los restos del Armenian? En una nueva inmersión, los submarinistas descubren un elemento sorprendente. Armamento de cierto calibre. Pensé que no podía ser el Armenian porque era un barco más pequeño. Luego los hombres rana descubrieron varias armas largas de 15 centímetros de calibre, creo, cosa que lo descartaba completamente, ya que según tengo entendido, el Armenian iba desarmado. El misterio aumenta. ¿Qué buque es este? Enes le pone nombre. HMS Patia. Hundido por un submarino alemán U-32 el día 13 de junio de 1918. Su carga, trozos congelados de carne de vacuno. El HMS Patia era un crucero mercantia armado. Antes era un barco que transportaba plátanos. Su velocidad máxima era considerable. Lo equiparon con armas de fuego y sirvió como barco de escolta trasatlántica. Pero también utilizaban las bodegas para transportar, por ejemplo, carne de vacuno. Con el descubrimiento del HMS Patia, el enigma de la desaparición del Armenian se vuelve aún más turbio. El equipo de buceos se dirige a la segunda localización en su búsqueda del barco de la White Star. El hundimiento de un buque desarmado y con tripulación estadounidense genera una tormenta política. Poco antes, en ese mismo año, los alemanes habían declarado la guerra submarina sin restricciones a cualquier barco que navegara por aguas británicas. En febrero de 1915, los alemanes tomaron represalias por el bloqueo de alimentos propuesto por los británicos y declararon las que circundan la guerra submarina con la guerra otorgándose el derecho de hundir cualquier barco que fuera avistado en ellas. Entre febrero y septiembre de 1915 se ven afectados 50 buques. Estados Unidos aún no ha entrado en guerra, por lo que cuando 29 ciudadanos estadounidenses mueren en el Armenian surge un conflicto internacional. Esto provocó una grave crisis diplomática con Estados Unidos. El presidente Wilson pidió a Alemania que tomara medidas para evitar que volviera a suceder algo parecido. Entre los estadounidenses aún estaba fresco el recuerdo del trasatlántico Lusitania torpedeado seis semanas antes por otro submarino alemán. El barco de la Kunar de 31.000 toneladas se hundió en 18 minutos perdiéndose 1.198 vidas. Entre ellos había numerosos estadounidenses incluyendo a mujeres y niños y nada menos que un miembro de la familia Vanderbilt. Fue una barbaridad. Los libros de historia dicen que fue una de las causas que precipitaron a Estados Unidos hacia la Primera Guerra Mundial. Fue un escándalo. Cualquier hecho que pusiera en peligro o matara a ciudadanos de Estados Unidos tras el hundimiento de Lusitania se habría considerado una catástrofe. El hundimiento del Armenian es un poderoso argumento para aquellos que quieren arrastrar a Estados Unidos a la guerra contra Alemania pero tal vez sin justificación. El anterior hundimiento del Lusitania se consideró un crimen de guerra. El submarino alemán no había hecho ningún intento de detener al trasatlántico y permitir que los pasajeros y la tripulación abandonasen el barco en conformidad con las reglas de la guerra. Los piratas alemanes hunden otro barco y asesinan a varios ciudadanos estadounidenses. Los periódicos como es su costumbre cargan las tintas en este aspecto de la noticia. Pero el hundimiento de la Armenia no puede considerarse un crimen de guerra. Que el capitán Triki admitiera que intentó huir legitimó la acción alemana. ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡Todo a estribor! Dos disparos delante de proa significaban que debía parar. El Armenian emprendió la huida. ¡Nos están alcanzando! Huyéndose yo su destino. Por lo que se refiere al submarino y según el derecho internacional, era un objetivo perfectamente legítimo. sin embargo, los hundimientos del Armenian y del Lusitania en 1915 influyeron en el curso de la guerra. Cuando el bloqueo alemán empezó a provocar víctimas mortales, Estados Unidos alzó su protesta. Esto acabó presionando al gobierno alemán que finalmente suavizó dicho bloqueo. De no haberlo hecho en 1915, Estados Unidos podría haber intervenido antes en el conflicto y el resultado quizá podría haberse anticipado. La expedición se concentra en la segunda posible localización del Armenian. No muy lejos, otro objeto grande e intrigante yace sobre el lecho marino. El sitio es conocido, pero no lo que hay en él. Los pescadores locales lo llaman el grande, el malo y el feo. Está a 80 metros de profundidad y a 30 kilómetros de la costa. Fuentes británicas, incluyendo al capitán Triki, afirmaban que el Armenian se hundió cerca de este lugar. Además de la profundidad y el frío, pronto surgen otros inconvenientes. La visibilidad es mala. Los buceadores descienden más allá del pecio, perdiendo valiosos minutos de inmersión. La marea era muy fuerte, pero estábamos deseando verlo y obtener alguna información tras la inmersión. Recorrimos más de 20 metros hasta encontrar los restos del naufragio. El pecio está en muy mal estado. Todo estaba caído, aplastado. Es una masa informe. Había cabestrantes muy grandes. La verdad es que nos aclararon muy poco sobre el barco y su carga. los restos del naufragio no nos dan pistas sobre su identidad. Por suerte, el equipo cuenta con un recurso extra. El buque de buceo está equipado con el sensor multi-haz más moderno. Los submarinistas pueden obtener una imagen en tres dimensiones de todo el pecio, lo que les permite medir su longitud exacta. Destaca claramente un punto central que será la caldera, pero el resto está aplastado. Casi ha desaparecido en el lecho marino. 67 metros. Buscamos algo casi tres veces más largo. El Armenia medía algo más de 150 metros. Definitivamente no es el Armenia. Definitivamente no es el Armenian. Siempre ha sido conocido como el grande, el malo y el feo, porque se supone que destacaba mucho sobre el fondo marino. Este no es tan grande. Es malo y con 66 metros de largo, bastante feo. Sí. No uno, sino dos pecios quedan descartados. Las conclusiones del equipo arrojan serias dudas sobre las palabras del capitán Tricky. Según él, el Armenian pasó a más de 30 kilómetros del cabo Trebous de Cornwallis. ¿Hay otros candidatos? Hay muchos pecios a más de 30 kilómetros del cabo Trebous, pero se han explorado todos y ninguno tiene las dimensiones del Armenian. La expedición necesita información nueva. Sorprendentemente, llega del bando enemigo. La búsqueda del White Star SS Armenian, el buque cargado de mulas hundido en 1915, llega a un punto muerto. Después de indagar en los sitios más probables, el equipo de buceo no sabe por dónde seguir. Todos los informes se han obtenido en archivos británicos. El historiador y submarinista Enes McCartney decide dar un nuevo enfoque. Cuando se está tratando un caso como el del Armenian, donde un barco navega solo perseguido por un submarino, lo último que pasa por la mente del capitán es preguntarse en qué parte del océano está. Por lo tanto, la posición de que habló el capitán Triki después de que el barco fuera hundido quizá no fue muy exacta. Hay otro modo de enfocar el problema, analizar los registros alemanes. El primer paso de Ines es determinar exactamente qué submarino alemán hundió al Armenian. La prensa al informar sobre el hundimiento del Armenian dice que la tripulación vio que en la torreta del submarino ponía U-38. Un aspecto interesante de este U-38 es que fue comandado por el capitán Max Valentina que al final de la Primera Guerra Mundial fue incluido en una lista de criminales de guerra. Me pregunto si Valentina entró en la lista por lo del Armenian. ya que alguna razón tendrían las autoridades británicas para incluirlo porque era un capitán de submarino bastante eficiente. Valentina estaba en el Mar del Norte. Es más, nunca patrulló los rumbos de aproximación occidentales. Luego debía tratarse del U-24. En los archivos oficiales de la Marina Alemana ubicados en Friburgo Ines encontró un informe escrito por el comandante del U-24, el capitán Rudolf Schneider. Schneider califica al capitán del Armenian como irresponsable por no detenerse cuando se le ordenó. Lo más importante, el informe de Schneider incluye las coordenadas del naufragio indicando una localización nueva y nunca explorada. Los capitanes de los submarinos tenían una precisión razonable al redactar sus informes. Así que, si se cuenta con un registro meticuloso y fiable, entonces se pueden utilizar los datos para efectuar una localización geográfica. En el caso del Armenian contamos con una localización en el registro del submarino. Es la ubicación en la que, según el capitán del submarino, se había hundido el Armenian. Y nos compara las últimas coordenadas del informe de U24 con un estudio de la Oficina Hidrográfica del Reino Unido. Un mapa detallado de todos los pecios no identificados frente a la costa inglesa. Lo más interesante es que está casi en el mismo paralelo que da el capitán del Armenia, pero más lejos de la costa, a unos 45 kilómetros aproximadamente. Por eso estamos buscando aquí y ahora. Esta zona no ha sido inspeccionada durante casi 30 años y la tecnología usada en aquel entonces no era como la de hoy. Así que tenemos que ser bastante cuidadosos para determinar qué puntos se explorarán. Tengo un candidato en particular, podría ser el Armenian, a pesar de estar a varios kilómetros de la posición datada por el submarino. Con energías renovadas el equipo de buceo se dirige a la nueva localización, situada a más de 60 kilómetros de la costa de Cornualles. Cuando Inés halló el informe del submarino diciendo dónde se hundió el Armenian, arrojó nueva luz sobre el caso y el equipo retomó ánimos. Hemos buceado en esta zona, hemos observado todos los grandes especios y no encontramos el que buscábamos. Así que llegar a una nueva zona y a un nuevo escenario resulta emocionante. El equipo se siente ahora más cerca del barco de la White Star hundido con su carga de animales. Las mulas eran enviadas desde Estados Unidos a Inglaterra para apoyar a las tropas en las líneas del frente. En la Primera Guerra Mundial la mula tuvo un papel importante en las operaciones bélicas. Durante la Primera Guerra Mundial los animales desempeñaron un papel relevante. Transportaban municiones, todo tipo de herramientas y utensilios. Incluso pueden transportar heridos si se dispone además de carros. Según avanzaba la guerra el transporte se fue mecanizando cada vez más pero los animales de carga fueron muy usados. No habría sido posible mantener en primera línea a los soldados de no contar con ellos durante la Gran Guerra y al igual que los humanos lo pagaron con su vida. Eran objetivos bélicos porque estaban en el frente y eran útiles para llevar munición, comida, agua, tiendas de campaña y eran muy vulnerables. Se conserva una imagen de un pelotón de fusiveros que avanza sobre una posición que ha sido atacada por la artillería enemiga. Hay numerosos caballos muertos tendidos entre el material que transportaban. Se ve como otro grupo de mulas cabalga llevando a los soldados y pasan junto a las caballerías muertas. expuestos a los proyectiles y a las enfermedades miles de animales mueren. Gran Bretaña agota sus recursos de animales de carga en la Navidad de 1914. Para mantener las líneas de suministro busca sustitutos en América del Norte. Las nuevas monturas deben embarcar hacia su nuevo destino. Ya fuera atravesando el Atlántico en un ataque enemigo o por enfermedad casi un millón de estos animales murieron solo en lo relativo al ejército británico y las demás naciones también perdieron sus animales de carga en cantidades similares. A una profundidad de 95 metros el equipo de buceo tendrá muy poco tiempo para hacer su trabajo. Apenas un cuarto de hora. Solo podrá recorrer una pequeña parte del pecio por lo que pretenden saber todo lo posible antes de introducirse en el agua. ¿Esto es el barco? Sí. A la derecha está la proa y a la izquierda la popa. Un agujero en medio y otro atrás. Lo torpedearon en dos sitios. ¿Tenemos alguna medida? Vamos, vamos. Sí. Es muy grande. 146 metros de largo y 10 de alto. Es el único que tiene unas medidas aproximadas. No solo eso. Es el más cercano a la posición registrada por los alemanes. Hay otro par de pecios que podríamos investigar pero hasta ahora es el mejor candidato. Está casi intacto. Incluso en la zona del puente donde está la estructura está un poco más alto. Está dentro de las posibilidades, ¿verdad? Todas las condiciones se cumplen. Sí. El equipo recurrirá al sonar de barrido lateral, un dispositivo con forma de torpedo que emite ondas de sonido para crear una imagen realista del pecio. Vemos el puente y aquí empezamos a ver la zona de las calderas. Sí. Una de las cosas más impresionantes son sus dimensiones. Hemos registrado la longitud de los restos del naufragio. Era muy largo. Algo poco común porque normalmente cuanto más largos tienden a ser también más anchos pero en este caso es muy largo y estrecho. La información obtenida gracias al sonar les hace albergar esperanzas, una motivación muy conveniente antes de iniciar una inmersión profunda. Una imagen imponente, ¿verdad? Ese es el barco. De momento no veo nada que me descarte al armenian. Todo cuadra. Sus dimensiones son las debidas y lo que estamos viendo también. Pero teniendo en cuenta nuestros precedentes en la búsqueda del armenian y de otros barcos en los últimos años creo que debemos ser cautos y decir sí, tenemos un posible objetivo pero no una certeza. Solo hay una forma de confirmar si se trata del armenian sumergirse. La búsqueda del SS armenian hundido en junio de 1915 y de su carga de mulas recobra intensidad. Un pecio inexplorado cerca de la posición registrada por el capitán del submarino alemán ilusiona al equipo. Ahora tenemos creo la longitud y latitud correctas del pecio así que vamos a explorar otra parte del océano y eso es emocionante porque encontremos o no al armenian estamos seguros de que quedaremos con algo interesante. según el pronóstico del tiempo parece que hoy va a ser posiblemente el único día que podamos bajar hasta el pecio ya que se trata de una inmersión profunda. Yo diría que la confianza es mucha veo que las dos bollas grandes y las bollas de orientación ya están en la superficie lo que significa que los cables están tensos. no será una inmersión fácil el pecio se encuentra a casi 100 metros de profundidad hoy le toca a Ines quedarse en la superficie como buceador suplente si hay algún problema estará listo para bajar descender solo llevará unos minutos pero existe una contraparte la partida pasar un cuarto de hora a casi un centenar de metros de profundidad exige casi tres horas de vuelta a la superficie el frío y la fatiga pronto se olvidarán si el armenian es finalmente localizado estaría bien estaría bien que regresaran con una prueba definitiva de que efectivamente es el armenia hay algunas pistas válidas un montón de huesos sería clave para la identificación también podrían hallar un objeto con alguna indicación por ejemplo una pieza de porcelana todas las pistas nos ayudarán a confirmar si se trata de los restos que hemos estado buscando apagad el escáner de sonido apagad el escáner cambio las redes cubren el casco los pescadores llevan más de 90 años trabajando en estas aguas dichas redes son un peligro para submarinistas incautos por otra parte el estado del pecio es sorprendentemente bueno las condiciones del entorno frente a la costa de Cornwalles son especialmente duras todos los pecios son maltratados por el oleaje y las incógnitas inclemencias climatológicas hallar uno intacto vertical con ambos lados del casco sobresaliendo 10 metros del lecho marino es fantástico este es muy largo más de 150 metros y hay muy poca sedimentación sobre el pecio es una gran fosa hueca lo primero que vi fue una bodega muy grande necesitábamos objetos para identificar el pecio si quedaban huesos debían estar allí penetré en la parte inferior de la bodega y encontré un hueso fuera de los sedimentos salí de la bodega porque en cuanto rozas el limo pierdes toda visibilidad se forman nubes de polvo así que pensé que lo más seguro era salir de allí fuera de ahí Los buceadores se asombran de lo que ven. La vajilla destaca del limo gris que cubre los restos del barco. Muchos son simples trozos que tientan a los buceadores. El submarinista Steve Brown no puede resistir la tentación de examinar la pieza casi intacta que ha recuperado. Decidí comprobar que era este plato. Froté suavemente con mi guante y descubrí una inscripción, White Star Line, exactamente lo que estábamos buscando y esperábamos encontrar. El hallazgo pronto llegará a manos de Inns. De momento, desata el optimismo. Triad, son muy buenas noticias, exactamente lo que esperábamos. La presencia de huesos y de porcelana de la White Star Line en este lugar nos indica que por fin hemos localizado el armenio. El equipo está eufórico. Es el sueño de todo buceador. Seré el primero en contemplar los restos de un barco recién descubiertos. Puede ser el armenian. Puede ser. Puede ser. Fantástico. Completamente maravilloso. Bien hecho, compañero. Bien hecho. Para nosotros, recuperar porcelana de la White Star Line en la primera inmersión es una gran noticia. Es una prueba de que hemos localizado al armenian. Porque no hay restos de ningún otro barco de esa compañía en la zona. Somos las primeras personas que han visto este pecio desde que se hundió. No creo que nadie lo haya visitado antes porque los objetos están a la vista y permanecen intactos. Lleva ahí abajo tantos años que pensaba que se encontraría en peor estado. Nuestra misión era identificarlo y creo que viendo esto lo hemos logrado al 100%. Cogí lo que creo que es una costilla. Es demasiado grande para ser humana, pero más pequeña que la hallada en el patio. ¿Hay muchas? No he tenido tiempo de comprobarlo. He descendido a una bodega y solo he visto esto. Resulta sorprendente que considerando el tiempo que se ha tardado en hallar este pecio, el equipo haya hecho ya dos importantes descubrimientos que podrían servir para identificar los restos del naufragio. El plato hace muy probable que el barco sea el armenian. Pero para estar seguros es necesario analizar el hueso recuperado. Si resulta ser de una mula de la familia de los caballos o équidos y no de ganado vacuno, será una prueba definitiva. Lamentablemente no tenemos el extremo proximal de este hueso. Se ha roto. En general las costillas de ganado vacuno tienden a ser ligeramente más anchas y más amplias que las costillas de caballo. En comparación con esta costilla de caballo que tenemos aquí, puede verse que es casi cuadrada desde cualquier ángulo que la miremos. Sugiero que este hueso es más parecido a uno de équido que a uno de ganado vacuno. Ahora el equipo da por hecho que ha encontrado al SS Armenian. Para el historiador Ines McCartney es uno de los descubrimientos más importantes de su carrera. El equipo se prepara para bucear. Ines está decidido a aprovechar al máximo su primera oportunidad de visitar el Gran Pézio. Queremos poner el cable guía exactamente en el centro, lo que dejará el puente a un lado y caerá más o menos en los camarotes. Queremos encontrar algún material más solo para corroborar lo que pensamos que la identificación es buena. Profundidad general 95, superior del naufragio 86. 10 metros. Así que buscamos a 10 metros. La inmersión de hoy es una gran oportunidad para documentar este precio. La visibilidad es la soñada por cualquier buceador. Estoy realmente ansioso por llegar. Desde que lo localizamos estoy deseando bajar. Con la preparación adecuada en un día como este, con las mejores condiciones, todo irá fenomenal. A medida que Ines y el resto de buceadores van descendiendo por el cable guía, el casco va mostrándose ante sus ojos. En la primera inmersión, el equipo solo tuvo tiempo de buscar en una pequeña zona de la parte delantera de la nave. Ahora, una de las vistas más impresionantes se presenta ante ellos, la proa del Armenian. Cuando se ven fotografías o planos de buques como este, la mente no llega a concebir su tamaño. Y una de las cosas más llamativas del Armenian es su gran tamaño. Cuando sale de las tinieblas es un gran buque. El Armenian lleva ahí desde la Primera Guerra Mundial, casi 100 años. Es un gran barco, sólidamente construido, pero está sucumbiendo a los caprichos de los mares. El Atlántico en invierno es muy agitado, incluso a 90 metros de profundidad, y con la acción de las olas y la corrosión, podría esperarse que el barco se desintegrara. Ya está mostrando señales de eso. Especialmente alrededor del área de popa, como hemos visto en el escáner, hay algún desperfecto, y anticipo que dentro de unos años solo será una gran plancha metálica en los fondos marinos. Cuando comenzamos este proyecto, no sabíamos dónde estaba el Armenian. Fue uno de los míticos naufragios de Cornwallis. Durante años, muchas personas afirmaron haberlo encontrado. Vivir todo el proceso de búsqueda ha sido increíble. Descubrir un barco de la White Star Line es una experiencia inolvidable para un historiador, y estoy emocionado por el hecho de que lo hayamos conseguido. Sorprendente. Simplemente maravilloso. ¿Cómo es? Asombroso. ¿De verdad? La sonda cayó a babor, casi en la parte más alta de los restos del naufragio, al lado de la bodega número 2. Está en vertical y casi intacto. Todo cayó hacia abajo. Buceé desde el inicio del puente hacia el agujero del torpedo. El mástil delantero está caído hacia estribor. Había muchas bodegas, y todas cayeron sobre la inferior. Una inmersión impresionante. Y para colmo, me topé con delfines al subir. Era como una pared de delfines. Al verlos pensé, voy a quedarme en el cable un poco más. Estar rodeado por cien o más delfines durante casi una hora, fue como poner la guinda a un día impresionante en el mar. Increíble. La búsqueda del Armenian por fin ha terminado. Los buceadores han arriesgado sus vidas para recordar a aquellos otros seres que murieron aquí. 29 hombres y 1.400 mulas. Pasados casi cien años, se puede escribir el último capítulo de su historia. Pasados casi cien años, se puede escribir el último capítulo de su historia. Caねぇ Dorne buce preservaba. Pasados casi cien años, se puede escribir el último capítulo. Pasados cien años, Headまず casi cien años, Se puede escribir el último capítulo de su historia, Gracias por ver el video.